En el anterior video les hablé de Iesus, que su nombre significa procreado sin ayuda de varón, nacido en México. Después les hablé del rey dárdanos conocido en la historia como Juan o Ian, el más fiel amigo de Iesus, que en ese tiempo era llamado Alexandre Magono, siendo el rey que le colocaría nombres en Perú como Huántar, Huánuco, Huancabelica o Tahuantinsuyo. Todos llevan las partículas Juan, siendo este el nombre que le pondría al rey dárdanos en las tierras de Andiparu. Ahora les voy a hablar de la madre de Dios. Sí, de María. Y claro, una vez más fuiste timado. Es que el descubrimiento de América fue diferente. Los españoles al llegar verían estatuas de la Virgen María por toda América. Estas estatuas con gran vileza fueron destruidas por los españoles. Los nativos americanos les dirían que conocían a un tal Jesús y a su madre llamada María, pero que jamás a un tal Cristo, y sí, se armó la de Dios es Cristo. Los españoles al ver gentes de orígenes blancos en América, adoptarían la postura de decir que eran mestizos de ellos mismos, creando leyes a favor del mestizaje y unión con los diferentes nativos de América. Por cierto, una postura muy española es estar a favor de las mezclas de sangres por ser todos hijos del sol. Con el cristianismo el concepto cambió un poco. Es solo por ser hijos de Dios. Como ya les comenté en mi anterior video, los indios los sabían de todas las razas, así también como muy blancos de pelos rubios. La identidad del indio fue traída por el rey Dardanos a América, ya que estos eran parte del reino de Cerdanie, o sea de su reino. Siempre los indios se veían de pelos largos, a diferencia de las cabezas rapadas de los paganos, imitando el sol. Ya estarás sospechando entonces que María, hija de Dios, es más antigua que lo contado por los españoles. Y sí, por eso te digo que te paran engañando. María llegaría a la tierra con dos mujeres más, y las llamarían las Marías, significando cosmonautas, y ellas hicieron Améric, significando contacto final. El nombre de América era más antiguo que lo contado, incluso hay regiones de América que aún tienen ese nombre en sus comunidades nativas, como Amaracaeri. Una de las regiones en la que vivió María fue madre de Dios. Por eso el río Madere, que significa propiedad de María. Deviniendo el nombre madera en castellano, y también Amazún, significando río de María. También María fue conocida como la Pachamama, pues quería decir provincia de la Mama, o sea de María, refiriéndose a tierras del Perú o Colombia. Así, tenemos otros nombres como Marañón y Marome. Todas estas se refieren a María, pero ella amerizaria en México, donde tendría su hijo Jesús, o el mechico hijo de María, formando la ciudad de Tolimac, queriendo decir ciudad de las Marías. Este mac se repite en muchos lugares en Perú, como Apurimac, Rimac o Limac. Por ciento Pachacamac significa es provincia de las madres, siendo el maíz o Sara muy venerado, ya que las trajeron estas diosas blancas venidas de Orión. Por eso las tres estrellas de Orión les hacía recordar a esas tres Marías. Fue llamada también Ismael, María Iambetistu, Istatu, de ahí la diosa Istar, Isabel, Matusalen queriendo decir, querida hembra madre nuestra. En su cabeza llevaría una corona con los doce globos de mundo. Por eso el número doce está relacionada con ella. La Amavi, la ama de los veres. Ella morirá luego de sufrir el ataque de la despiadada raza de los Caín, conocida también como la Abele, hoy abuela en castellano. Dios padre de María se molestó con Iesus por no saber cuidarla, y también en contra de los humanos por tal crimen contra su hija. Dios todopoderoso provocaría el diluvio universal, ayudado con el choque lunar, la cual Iesus daría su onue, que quiere decir, consejo, para advertir a sus hijos y humanos de bien de tal calamidad, como justo castigo por tan horrendo crimen. Antes de esto, el cuerpo incorrupto de María Seria, enterrado en Siria en el complejo de Baalbek, siendo su tumba y lugar de descanso de la famosa madre de Dios, por eso a esa ciudad se le llamó Damasco, tumba de la dama. Por supuesto, esa dama es Adam, siendo una mala traducción de la Biblia. Las conclusiones de esta historia y aprendizajes la decides tú. Este video solo pretende contarte la verdad. Si quieres saber más, suscríbete. Les hablo Gora Henry. Es decir, espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.